Es difícil apartar la mirada de un volcán, ver su nacimiento en directo en una transmisión mundial continua, contemplar la inmensa potencia de su fuego o el implacable avance de sus ríos de lava, es fascinante y apasionante. Pero también es inquietante, triste, cruel y desesperante. Un mes sin respiro para la isla de La Palma por la erupción del volcán el 19 de septiembre de 2021. El único volcán que entra en erupción en Canarias deja a La Palma en estado de devastación social y económica, con el único alivio de que no haya víctimas y que la solidaridad, como la erupción, no decaiga. Los vecinos de La Palma, que afrontan su sexta semana consecutiva de erupción volcánica, tienen un nuevo motivo de preocupación, las lluvias que han comenzado a caer en los últimos días y las que se esperan para el resto del otoño. Y no es, después de todo, una isla deshabitada. Si La Palma está tan verde es porque allí llueve, y el auge podría continuar durante la temporada de lluvias, especialmente en diciembre y enero.